En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con permutaciones con objetos idénticos. Para poder explicar este tema, chicos, hay que tener presente lo que nos dice ahí en general, que el total de permutaciones que se pueden realizar con n objetos, si R1 en este caso son de un tipo, o sea, todos idénticos, o R2 de otro tipo, todos idénticos también, hasta RK de otro tipo y cumple qué, esta expresión. Entonces, ¿está dado por qué? Está dado por la expresión, la que tenemos aquí en su pantalla. Ahora, y para poder explicar ya lo que es ese problemita, pues, vamos a desarrollar lo que es el numeral 1 de la siguiente manera. ¿De cuánta manera se puede arreglar las letras de la palabra patria? Y si ustedes observan, se darán cuenta que la palabra patria tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 letras. O sea que podemos decir nosotros entonces de que, en este caso, n es igual a 6. Ahora, pero dice de que, ¿de cuánta manera se pueden arreglar las letras de la palabra patria? Que son, en total, 6 letras, pero se darán cuenta ustedes de que, en este caso, la letra A se repite dos veces. Por esa razón, vamos a decir nosotros entonces que R va a ser igual a qué? A 2. Ahora, teniendo ya eso, ¿qué podemos decir? Puesto que en total son 6 elementos y se repite dos veces la letra A, lo que yo les acabo de decir. Entonces, el total de manera en que se puede arreglar la palabra patria es de la expresión 6 factorial entre 2 factorial. Y esto aquí va a ser igual a que nosotros digamos 6 factorial es lo mismo decir 6 por 5 por 4 por 3 por 2 factorial. Lo vamos a dejar hacer así, entre 2 factorial. Simplifico los 2 factorial y entonces me va a quedar que 6 por 5, 30, 30 por 4, 120, 120 por 3, 360. Y aquí tenemos la respuesta del numeral 1. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.